¿Y qué pasó con Rubén, con Fiorelli, el esposado, no sé qué más? Pero como ya le dijo Felipe, él agarró, terminó el programa, se estaban de ida los dos y no dice no, 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 venga, venga, vamos a esposarse. No, 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 no. La señora me pide algo. Chicos, chicos, perdón, pero debo interrumpirlos, por favor, porque hemos visto una cara no muy alegre de esta señorita. ¿Qué tal Isamar? Por favor. ¿Qué tal Isamar con todo este temita del esposado? Mal. No, no, no. Mal, pero ayer estaba bien. ¡Ay, yo confié en Rubén! Y no me importa nada. Claro, Rubén sabe que lo quiero mucho y confío en él. Fiorella, no tengo ni por qué dirigirte la palabra a vos. ¿Por qué? No, no, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? El hecho de que yo tenga... Perdón, público, por favor, dos segundos. Le vamos a pedir calma. Sé lo mucho que les emociona todo este tema, pero dejemos hablar, Isamar, dígame. El hecho... A ver, perdón. Vamos por partes, ¿ah? Vamos con calma, porque hasta ayer usted estaba feliz, tranquila, contenta, se llevaba bien con Fiorella, y ahora hay un cambio trascendental. ¿Por qué acaba de decir, no tengo por qué dirigirle la palabra a Fiorella? Les juro que por esas 50.000 personas que votaron para verlos juntos, traté de ser la persona más paciente y más tranquila durante más de tres días. Y Rubén sabe perfectamente eso. El hecho de estar allá parada y tener que aguantar que molesten a la persona que más quiero con su expareja fue demasiado para mí. Perdón, ¿qué la desacomodó a usted? Eso quisiéramos saber específicamente. Fiorella, en este caso, no tendría la culpa del esposados. Eso pensé yo, pero creo que la pasó bien a día en la mañana haciéndole masajes a mi novio y dándole de comer en la boquita. Le molestó mucho lo que pasó en la batidora. Recordemos porque en la batidora pasó algo, ¿no, José? Por favor. Lo que pasa es que fueron invitados de spa y entonces aprovechamos el momento de Rubén, que es el modelo. Y como estaban esposados y uno en la batidora aprende, ¿no es cierto? Aprende, entonces por eso es que sucedió. Pero en ningún momento fue de que ella dijo, ¡ay, yo quiero ir a hacerle masajes! ¡No! ¡No se confunda! Pero sabe que Isamar, usted misma lo dijo, ex, ex, y queda como ex. Claro. Usted es el presente, Isamar, y es el futuro. O sea, yo creo que ustedes son una relación que tienen confianza. Además, también tenemos que decirle a toda la gente, yo creo que ustedes lo saben, Fiorella también tiene su novio, esto es parte del programa, para pasarlo bien. Esto, esto es lo que sucedía. Esto, bueno, es lo que pasó en la mañana, en la batidora. Ahí vemos, bueno, efectivamente le están enseñando a Fiorella a cómo se hace masaje, es relajante, pero no hay ninguna malicia. Un poquito feliz. Ahí vemos a los doctores. Yo lo único que puedo decir que a favor de ellos, hacer masaje también, hacer masaje también es un arte, y esto son actividades que también tienen que estar pasando los esposados. Perdón, Felipe, se puso mal Isamar, está llorando. Es algo que de verdad la está afectando. Isamar, ¿quiere decir algo? Nada, que ya no voy a soportar más esto, ya no quiero estar aquí. No se enoja Isamar. Perdón. Bueno, en este momento, Isamar se fue a la parte trasera del estudio. Dime un segundo. Sí, no, al parecer está muy, muy afligida la gladiadora Isamar. La va a acompañar la gladiadora Jessy. De verdad es un tema, es un tema que está afectando mucho a la gladiadora Isamar. No sabíamos que esto iba a ser tan fuerte, pero mira, bueno, Fiorella, no sé si quiere decir algo, chicos. Sí, es que no, de verdad nos tomaba por sorpresa todo lo que está pasando con Isamar, también es entendible. Usted, Fiorella, no tiene la culpa de nada, de nada, de nada. Esta es una actividad que nosotros hacemos en Calle 7. Sabemos de verdad cuánto usted respeta a su novio, y Rubén también, cuánto respeta a Isamar. Esto es parte de un juego también, 50.000 personas los querían ver juntos. O sea, nosotros de verdad también nos tenemos que deber al público, y es por eso que nosotros hacemos estas encuestas. ¿Usted qué le parece todo lo que está pasando? Mire, Felipe, yo a Isamar le entiendo, pero hay cosas que, la verdad que no apoyo nada de lo que dice, porque yo soy una profesional, estoy trabajando. Si lo hice fue porque el público me lo pidió. En ningún momento yo vine acá a decir, quiero esposarme con Rubén. Obviamente que por mi parte, yo acá tengo que estar con una sonrisa, tengo que divertirme. En un programa en vivo yo no puedo estar triste. Perdón, 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 Fiorella. Tenemos que irnos a una pequeña pausa comercial, y enseguida retornamos. Vamos a seguir hablando de los esposados. Rubén y Fiorella. Rubén y Fiorella.